Francia y Estados Unidos liman asperezas tras la creación del Pacto de Defensa AUKUS, que ha costado a París un contrato millonario de fabricación de submarinos entre Francia y Australia. Una llamada telefónica entre ambos presidentes fue necesaria para reconducir las relaciones. El embajador de Francia regresará a Washington tras la conversación entre Biden y Macron. Tras la tensión y el apaciguamiento, esta foto de Biden ilustra su satisfacción ante la salida del conflicto diplomático, la peor crisis entre París y Washington en dos décadas. El presidente Biden reconoció durante esa llamada que podría haber habido más diálogo al respecto antes del anuncio, declaró Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Pero no todo el mundo ha encajado igual la indignación francesa por la alianza trilateral entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Creo que es hora de que algunos de nuestros amigos más queridos de todo el mundo aprendan a controlarse y nos den un respiro. Ya saben a qué me refiero, dijo Boris Johnson. Este pacto es un paso adelante esencial para la seguridad mundial. La alianza AUKUS implica compartir la tecnología nuclear de submarinos con Australia para contrarrestar el avance chino en el Indo-Pacífico, pero Francia lo consideró como una traición al quedarse al margen de este pacto estratégico.